Nos acompaña una mujer estupenda, joven, que tiene un futuro esplendor, como dicen en la televisión. Valeria Ortega está aquí. Valeria Ortega de Chile, ciudadana del mundo. Ciudadana del mundo. De Concepción Amulchena, Los Ángeles, Santiago, pasando por todos los canales. Oye, sí. ¿Querés que la podemos repetir? Te habíamos invitado antes, creo. ¿Cierto? Te habíamos tratado de contactar hace varios años. Sí, pero nunca había podido venir. Pero era difícil. No te dejaban los malos. Porque estabas en Canal 13 y no nos prestaban a hacer una mentira. Siempre nos prestan a los rostros. Oye, y pues... ¿Qué es lo que nos llama la atención? La prestación de rostros. Cuando supimos que se iba de Canal 13, todos quedamos un poquitito perplejos porque, claro, uno dice Canal 13 es como el canal al que todos quieren acceder. Donde está la parrilla caliente. Donde está su parrilla caliente, donde están los mejores animadores. Y el que todos quieren hacer. ¿Por qué dices tú? ¿Por qué te fuiste a Canal 13, Vale? Me fui por... Mira, por harta razón. En verdad me costó harto. No fue fácil. También por las razones que me dices tú. Pero principalmente porque estar en un canal tan grande es tan bueno y malo a la vez. Bueno porque aprendes muchísimo. Estás en un programa estrangeado que es un matinal. Que bien lo saben ustedes. Te da muchísimo training y todo. Pero también es muy difícil crecer un poco. Ya. En términos de... Estoy hablando de un programa que va 20 horas al aire semanal. Que son 4 horas diarias. Durante 5 días a la semana. En los cuales yo estaba re poco. ¿En qué sentido? En que no estaba en un panel estable. Todos los días comentando o teniendo un training estable todos los días. Entonces lo mío era más nota, era mucho más grabado. Entonces claro, es un buque en definitiva. Exacto. Y uno es cola de león. Pero... Pero de la cola, la colita del león. Era el pelo de la cola. La cabeza de serie vendría siendo la gente que es los animadores que ya están instalados. Claro. Y que no existe posibilidad como de surgir. Existe, pero es muy difícil. Muy difícil. Entonces de repente uno tiene que decir, ok, yo también necesito oportunidades y buscar ese crecimiento en otro lado. Y me parece que es muy legítimo. Y sin de merecer jamás el trabajo que hice en el matinal. Y al contrario, muy agradecida del equipo. Suele pasar. Y con pena también. Sí, de hecho hay algunos ejemplos como actualizados de rostros que son pateados de un canal. Llegan a un canal chico, surgen, le dan las oportunidades. ¿Quién se da? Ya mostraron nuevamente todo lo que son y de todo lo que son capaces, se lo llevan de vuelta. Conozco un caso. Es lo que está pasando a veces. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Estoy pensando lo mismo que yo. Muy bien. Yo también estoy pensando lo mismo. De repente te sucede lo mismo, que sales de un canal grande, te vas a un canal chico, pucha, te dan las oportunidades. Pero sabes que yo lo veo más que a nivel de industria, lo veo a nivel personal. Como yo tengo ganas de mostrar más de lo que puedo, siento que estoy dando acá que es muy poquito. Claro. Entonces creo que puedo más y siento que tengo que atreverme. Ustedes bien saben que en este medio hay que tirarse a la piscina y hay que arriesgarse y cualquier cambio es un riesgo. ¿Y qué tienes pensado? ¿En qué sentido? ¿En qué? Perdón. ¿Qué tengo pensado? ¿En qué sentido? ¿En la búsqueda de más pega, de canales, de ese ambiente que te dé? De buscar mi faceta, de encontrarme otras facetas. De decir, yo soy capaz, creo por lo menos que soy capaz de hacer distintas cosas. ¿Como cuáles? De tener, por hoy tengo como, no sé, yo vengo de Calle 7 además. Es un perfil, es un perfil súper juvenil, infantil, el matinal también es muy familiar. De repente encontrar un área de mi propia personalidad un poco más conversacional. Ya. Abarcar otras áreas que creo que es una búsqueda que uno tiene que hacer para construir una carrera y empezar a buscar tu identidad. ¿Cuánto tiempo estuviste en Canal 13? Dos años. Dos años. ¿Y en todos esos dos años estuviste en Bienvenido? Sí. Y además en Cubo, sí, participando de los programas disfrazados. Oye, música romántica. ¿Por qué pusieron música romántica? Ay, no sé, yo, permiso. Oye, te están buscando por ahí. No, no te vayas. Tengo algo que preguntarte. Sí, me vas a matar después, pero ¿qué tienen estas cositas? ¿Cómo está el corazón? ¿Quieren pasitos? No, muchas gracias. ¿Cómo está el corazón de Vale Ortega? Estamos preocupados por ti. De verdad. Sabemos que te vas a otro canal, emigras de Canal 13, pero acompañado o no acompañado al corazón. El corazón está feliz, contento. Se nota. Se nota. Y nos da envidia. A mí por lo menos. Sí, te da envidia. No, no, pero sana. No, no, sana. No, sí, sana, sana, sana. Feliz, contento y feliz. Y acompañado, obvio. Y acompañado de todos los órganos que están acá dentro. Ya. Oye, pero ¿estás pololeando o no estás pololeando con el Sebastián Roca? Así ya, digamos, dejé una tontera. Sí, dejé una tontera. Partamos la mañana con un golpe. Sí. Después me vas a hacer bullying, yo lo sé, pero no importa. ¿Estás pololeando o no estás pololeando Vale Ortega con el guapetón del momento? Una linda amistad. ¿Con raspe? Es que no vengáis que somos amigos, pero es que... Una amplia amistad. Sí, una amistad súper... ¿Cómo era? En evolución. ¿En evolución? ¿En evolución? Yo creo. ¿Consumada? ¿Qué cosa? La evolución. Sí, la evolución. Yo creo que él nos odia. A mí me odia un poco. ¿Por qué? Porque yo he dicho que es un poco... Sí, a la Yanis también. Yo creo que a la Yanis la odia más, pero... Y la mamá. No, mentira. No, porque realmente lo criticamos, porque no sabemos bien cómo es él realmente. ¿Cómo es Sebastián Roca, su manera de ser, su personalidad? No, pero ojo, no lo criticamos. Tú que eres amiga de él, lo debes conocer. No criticamos por hablar mal de la gente, criticamos su participación en el reality. Eso es lo que criticamos. ¿Qué es lo expuesto? Claro. Y eso él tiene que estar absolutamente consciente de que se expuso para que todo el mundo lo hará de eso. Exacto. No de él como ser humano. Un poco nos fuimos, nosotras nos fuimos al chancho, pero eso es otra cosa. Sí, de hecho nos debe odiar, pero no importa. No, no creo que no odia. Igual nosotros no lo queremos. ¿Cómo es Roca? ¿En qué sentido? En el sentido amoroso, ponte tú. Ah, en el sentido amoroso es. ¿Qué tan amoroso es? ¿Qué tan amoroso es? Él es muy amoroso. ¿Es muy amoroso? Sí, simpático, relajado. ¿Es alto, igual que tú? Somos como el mismo tamaño, en verdad. ¿Apapachador? Puede ser que yo sea hasta un poquito más baja, yo soy como un efecto óptico, en verdad. O los zapatos como que mienten. No, eres más alta. Tienes más manso zapato hoy, pero igual eres súper alta. ¿Cuánto mides? Yo mido 1,76. ¿Alcísima? Obvio. 1,76, lo mismo parecido. Sí, dime lo mismo. Oye, me encuentro bonita la pareja, la Rubia. Componen bien. ¿Sí? Sí, como dicen en latinox, no se empastan. Hay que achar que dicen no se empastan cuando hacen como los elencos. Bueno, no importa. Se llevan bien ustedes, hay una bonita relación. ¿Cómo es él? Él es como así, como romántico, sensual. Y todo ese más. Ya. Mira, hay cosas que no es necesario decirlas, ¿eh? No, pero digo como personalidad, en todo aspecto, apasionado también a lo que le gusta hacer. Oye, ¿y qué cosas disfrutan juntos? Por ejemplo, ¿a dónde van? ¿Qué les gusta comer? ¿Cuál es el plato favorito de Sebastián? ¿Le preparas algo que le guste? Me estás preguntando demasiado. El sabor del helado, cuando elige helado, ¿qué helado elige? Esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta. Esa es la verdad. ¿Qué helado elige? ¿Qué helado elige? Sí. No sé. No, no sé. Es como una frutita. Es como sano el... Es súper sano. Tomate o café. Leche. Té y café. Té y café. Té y café. Le gusta los huevos fritos, duros o la copa. Ya, sin puras cosas de comer. Ese es mi hombre, ese es mi mujer. Ese es mi mujer. Eh... ¿Qué pasa? Huevo revuelto. Huevo revuelto. Pero no seco, ¿ah? El secreto es que a mí se me hace leche. Oye, a mí se me hace como... Ya, a ver, ¿cómo es el secreto? El secreto es primero batir la clara. Ah, ya. Y después de... Después de caer la yemita, a punto. Mira, para la otra yo hubiese hecho eso, tendría pololo ahora. Bueno, un poquito de leche también queda. Un poquito de leche. ¿Y cómo... Ay, no sé, se me ocurre como... ¿Cómo ves? No sé, ¿cómo ves? Ah, no sé. Ah, pero es que nosotros hicimos una recreación en el matinal. ¿Sí? Sí, la vimos, de hecho. No, pero en el ámbito profesional. Sí, obvio, obvio. En el modo de actuación. Tú sabes, la sonrisa de eso. Ustedes están en actuación. En actuación. Obvio. Ah, sí. ¿Y cómo ves actuando? Bien. Bien. Súper. Rico color y todo. Claro, bañadito. Bañadito. Bañadito, perfumadito. Buen aliento. Sí, tiene bonitos dientes. Sin duda, una de las cosas más lindas que tiene en la cara son los dientes. Estamos haciendo... Muy, muy bonita sonrisa. Muy buena dentadura. Muy buena sonrisa. Lo más lindo que tiene en la cara. Muy, muy bonita sonrisa. Bueno, en la cara, sí. Oye. Uno le ha visto la cara. ¿Tú qué más le has visto? No, es tío. No, le... Bueno. ¿Es peluón? Sí, de ese lú. Pero ¿sabes qué? La proporción... No anda con un chaleco encima. No, no le anda con el chupón. No le anda con el chupón. Pero es una buena proporción. Porque el hombre da el lampiño. Sí, no. Igual como que no... No, no. No. No junta mucho. ¿Y cuánto tiempo tienen de amigos? No. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo tienen de, como de amistad? Yo empecé a conocer a Sebastián cuando... Cuando nos fuimos a República Dominicana. ¡Chan! Oye, qué buena es esa. Es lo máximo eso. Que el canal te mande a República Dominicana con tu vino. Sí. Bueno. Bueno, no era así. Bueno, claro. Qué buena. Yo me acuerdo haberlo visto muchas veces en reuniones de pauta. Yo paraba a la oreja porque era una espía. Mientras estábamos... Y mi nombre es viste, ¿te acuerdas? Yo paraba a la oreja y decía... ¡Mmm! ¡Acá hay onda! Fue una... Fue una previsión. Fue como se llama una adelantada. Se lo rozaba. Se lo rozaba. Se lo rozaba. Se lo rozaba. ¿Sabes qué había onda? Además que, no sé, uno dice como que componen bien. Es una tontera quizás, pero estéticamente se ven bonitos. Ya, pero se ven bonitos. Bónicamente es el mío de componer bien, que no lo entiendo. Componer. Y quiero aclararlo. Como que juntos se ven bonitos. Así como que dan ganas de ir al matrimonio. De que tengan guagua. Porque le va a salir tan bonita. Y bonitos dientes. Que es lo más lindo que viene en la cara. O sea, que en roca. Los dientes. ¡Oh! ¡Oh! Hoy nos soplaba una previsión. Ahora sí que nos soplaron. Lo otro era... Qué cosa. Era... Bueno, entonces estás bien ahora. Yo contentísima. Estás súper contenta. Súper feliz. Ya. Siéntate. Qué lata. Ay, es que me da una lata esto de hacer comparaciones con... ¿Qué cosa? Con... Cuando uno tiene que comparar las virtudes y las... Yo qué sé. Las cosas buenas y las otras cosas que... ¿Por qué haces así? Que te desencantan. No, porque estoy haciendo la balanza. Hoy por hoy hay pocas cosas que me desencanten. Del hombre, ¿en serio? Ah, no. Ah, es que yo estoy hablando de lo amoroso. Ah, sí. También, el amoroso. ¿Qué te desencanta de un hombre, por ejemplo? Que te haga terminar una relación que te aburra, que te da lata, que... Me pasa relaciones amistosas, relaciones amorosas también. Las mentiras, escucha, que son malas. Las mentiras. Mata pasiones. Mata pasiones. Sí. Innecesarias. Paquiesis. Somos personas adultas. Sí, mata pasiones. ¿Y te han mentido harto? Es que es malo, fíjate. ¿No? Pero eso sería una situación... Sí, una... O sea, una causal de... De término. O por ejemplo, sobre azul. O que sean poco sensibles. Así como... Sí, pero tiene que ser una medida precisa. Sí, pero poco sensibles, así como que no... Poco olfativo. No estuya. Poco oloroso. Como que en detalle. No lo sé. Que sea bruto. Que no lo alorose. Es una buena palabra. Es buena. Alorose. Alorosar, sí. Obvio. Olorosar está en la madre. Olorosar, increíble. Sí, y otras palabras más. Sí. Oye, y... Ay, pucha. Qué linda pregunta. No, es que sabemos... Sabemos... Como que ha venido a toda la impresión. Que allá adentro le está soplando algo. No, no, no. Y usted es el silencio. No, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Que sabemos... Que sabemos... Como que no somos. Y un poco, bueno, obvio lo que todos sabemos... Qué buena canción. De ti, de tu trayectoria, de los programas en los que has estado. Y de la única relación pública que has tenido, relación amorosa, con un personaje que ahora formará parte de las filas de la red. Exactamente. Jean-Philippe Cretón. Eso. Nuestro próximo compañero. ¿Qué? Tiene que pagar el piso. Llegó para acá. Claro, llegó para acá. Invitamos a su ex. Y como gran contratación. Y queríamos preguntarte justamente... ¿Qué recuerdos tienes de Jean-Philippe? Uy, súper positivos. Sí. ¿Cuánto tiempo duraron? Déjame ver. Como un año y un poquito más. Ah, bastante. ¿Mientras tú trabajabas? ¿En serio? Pero fue una relación, relación, digamos, una amistad por el leado. Sí, no, fue una relación. Es mientras ustedes trabajaban en calle 7, ¿cierto? No, no, no. De hecho, esas fotos, fue que me las encontré en un evento. Y yo ya hace rato que no estaba con él. Y ahí nos encontrábamos. Tenemos buena onda. Él es muy simpático, buen profesional. Sí. Muy buen periodista. Y me lo encontré ahí, no sé cómo las fotos, pero súper buena. ¿Y cuáles fueron los motivos para que esa relación, igual que componían bien, como dice Antonella... Componen bonito. ¡Uy, que se ven bonito juntos! Soy como un cabaleón. Compongo bien. Compone más conmigo. En realidad creo que el factor común eres tú. ¿Cuáles fueron las razones por las que terminó esa relación? Mira, hoy por hoy, que ya el término súper, súper maduro, fue más que nada por... Cuando las cosas no funcionan nomás. Claro, no. Dice, bueno, se desgasta el material. Fatiga, material. Sí, y fue también súper conversado, como hoy en verdad, tú voy para allá, yo voy para acá. ¿Y por qué iban en rumbos distintos si los dos están metidos como en el mismo tema, como en la tele? Pero quizás por eso. Tú estás estudiando periodismo, él es periodista, como que iban encaminados en el mismo rumbo. Qué buena esta canción, me gusta. Qué buena. Me gusta. Cambiamos el tema, no más. Cambiamos el tema. Pero, ¿sabes? Yo creo que es porque independiente que estén en el mismo ámbito o laboralmente en el mismo rubro, de repente tú tenías otras aspiraciones de vida y la otra persona tiene otras, pero eso fue. Pero conservan amistad, buena onda. Amigos no somos, pero tenemos, porque no nos juntamos, yo tengo un problema, no lo llamo a él, ¿cachai? Ya, pero es un problema. Llamas a Roca, obvio. Llamas a Roca, obvio. O sea, igual no queremos que se ponga celoso. Sebastián, ¿te estás mirando? No creo que eres. Yo creo que sí. No, puede ser. A ver, guasapealo. Ah, déjame ver. Oye, Sebastián Roca, nosotros te queremos mucho, dándose vuelta a la chaqueta. Ay, ¿por qué no lo querías mucho? No, sí, pero es que el reality te causa una impresión de la gente de repente. Y él no es quizás tan así. Pero así como. Así, que decía como, ay, tú, le decían a Mariana no sé qué, que te andas con todo. Y esas cosas a mí me violentan un poco. ¿Ah, sí? Sí, a mí un poco. No, pero es que no, nada como. Es que yo creo que él es nada que ver. Es que eso es una buena, eso es un buen tema. ¿Por qué él no es lo que se vio en el reality si se supone que en el reality son como son? No están pauteados. Ellos dicen espontáneamente lo que piensan, se comportan y reaccionan en distintas situaciones según su personalidad. ¿Cómo es posible que existe una persona totalmente distinta de la que uno ve en el reality? Yo creo que hay dos factores importantes. A ver, uno, la edición. La edición. Lo tenemos más que claro. ¿Crees que lo editaron de una forma? Ya. Y eso es para todos y con todos. Bueno, sí, puede ser. Y su rol era un poquitito ser el como el hombre sensible que requería a la Mariana. Él era como era y la edición juega mucho a favor o en contra de algo. Perfecto. Y por otro lado, tenemos que un reality, según mi punto de vista, nunca he estado en uno, no sé si me gustaría, pero un reality tiene todo menos realidad. Tú imagínate que estás en lo más... Estás encerrado siendo motivado por cosas que son completamente mentiras. Entonces se crea una realidad, una realidad muy falsa. Está siendo motivado siempre por... Sí, es una falsa realidad. Es una falsa realidad, no es verdadera. Bueno, el contexto es irreal, pero las personas que están y sus reacciones y su modo de vivirlo es real. Pero siendo motivados por cosas que no vives en la vida normal. Claro, cosas extremas. Es demasiado extremo, entonces puedes sacar lo mejor o lo peor de ti. ¿Y en el caso de Roca, qué sacó? Es que, ¿sabes qué? Yo no creo que él... Yo creo que él siempre fue él. ¿Siempre qué? Él siempre fue él. Además que él era uno de los pocos que no tenía mucho conocimiento en la televisión. No fue, no entró. Hay muchos que hoy por hoy... ¿Cuántos entran a jugar un papel, a jugar un juego? ¿Cuántas veces dicen lo mismo cuando les hacen entrevistas? Él entró a vivir una experiencia distinta. Me da la impresión. Porque su desarrollo era más físico, él tiene el dominio. Claro, claro.